Y ya te quedo grande la bichota Let the friend Pues que muy caradito Estoy buscando un melón Si sabes que yo era el torretito Le tomo algo bebé Puro primo que grito Estás tirando Que al menos yo te tenía bonito Y aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video